muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno bitcoin sigue bitcoin e ando para arriba vamos a ver hasta cuándo primero recordar los que tengáis el script de hold enviarme un correo electrónico con vuestro a ver vuelvo a insistir porque a decirlo porque yo creo que no lo he dicho claro con el usuario de trading view y el usuario de discord no con un correo electrónico no con cosas raras usuario de discord y usuario de trading view está es fácil es sencillo vale para introduciros en el grupo del del skip bien dicho esto decía robinson si no estás preparado para equivocarte nunca se te ocurrirá nada original y bueno esto lo digo para mucha gente que me dice que se ha equivocado que ha errado que ha fallado que vaya tela que se le ha ido un poquito en el trade eso nos pasa a todos es algo absolutamente normal es parte de este juego vale entonces porque te has equivocado porque haces algo porque no hace nada no se equivoca nunca el que no usa el aparato no lo rompe eso está claro entonces no es nada malo todo lo contrario que a veces las equivocaciones cuestan un dinerito pues sí claro evidentemente pero si cuestan mucho porque invertimos mucho al final espero que sea un porcentaje x es decir si un mes has perdido un 5% no pasa nada al mes siguiente ganas un 10 o a lo mejor simplemente ganas un dos y medio y al otro dos y medio y en dos meses lo ha recuperado vale depende de cómo lo quieras enfocar y no pasa absolutamente nada ya está entonces si te equivocas es porque estás haciendo cosas seguro así que bueno eso era simplemente lo que quiero decir vamos a ver el análisis de bitcoin cómo está que está interesante y vamos a ver qué pasa mañana os recuerdo que mañana a las dos y media de la tarde hora española dan el ipc de eeuu no sé cómo va a ser no visto sea alguna pre noticia alguna cosa esperada o inesperada pero los mercados están bastante contentos con lo cual es posible que sea positivo si es positivo pues veremos bitcoin a 24.500 de forma bastante rápida pero bueno vamos a verlo venga comenzamos bueno 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 pues eso suscríbete y dale a la campanita vamos a hacer una cosa bastante bastante sencilla bastante simple estamos pasando una zona de resistencia que sí es bastante bueno de lo que es toda esta zona que estuvimos a viso una resistencia aquí otra resistencia aquí un apoyo aquí una resistencia aquí bueno pues esa zona es la que estamos pasando hoy por otra parte tenemos esta línea de tendencia con un toque dos toques atravesó esta zona y estamos justo en ese punto confluencias vale estamos buscando por otra parte vale también alguien me ha dicho oye si yo tiro una línea de tendencia desde la zona de los 47.000 a ese piquito pues también estamos encontrándonos con otra zona de confluencia esto es el logarítmico vale porque no lo tienes activado te sale de forma distinta y si no vamos a máximos vale pues tenemos una línea de tendencia que nada tiene que ver cuando estamos en logarítmico si quitamos el logarítmico fijaros lo que pasa vale que muchas veces que hago utilizo un logarítmico o no lo utilizo entonces bueno esta línea de tendencia sea de una forma o sea de otra va a ser importante visto como lo tengo por ejemplo vale yo para que os hagáis una idea para mí para mí al ser al ver un mucho espacio de tiempo vale creo que hay que tener logarítmico con un toque aquí otro toque aquí y todavía queda bastante lejos lo que está en la zona de los 28 750 la zona de la nuestra querida rose line esa línea de tendencia vale vamos a fijarnos en más cosas vamos a volver donde estamos estamos aquí fuera líneas ahí me gusta bueno me gusta tener algunos limpios de tono bastante guarros con muchas líneas como habéis visto por otra parte que está pasando con el volumen en diario bueno pues el volumen diario está bastante bien vale tenemos una zona con bastante volumen es bueno y eso que el volumen de hoy no ha terminado y seguramente pues bueno vaya a estar bastante bastante decente vale más cosas y donde muchas veces es donde tenemos que mirar porque luego vienen las sorpresas bien así madres mías y no lo sabemos y es en el rsi tenemos una línea de r6 súper clara desde el máximo que hizo en este punto que si la tiramos fijaros qué cosas están pasando vale así vamos a un punto de punto es un punto está correcto ahí está correcto ahí está correcto y bueno pues estamos vamos a ajustarlo un poquito mejor a puntito de caramelito vale ahí de llegar otra vez a donde nos ha tirado una vez dos veces casi 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 tres veces casi casi cuatro veces bueno pues sería o la tercera si toca o la quinta si sino no entonces bueno hay que ver esto porque porque a lo mejor simplemente una caída para apoyarse en la zona de 50 o esta vez esta zona que fue un toque aquí cuando todo que aquí otro que toque en esta zona bueno es una zona bastante importante aquí se apoya entonces bueno hay zonas interesantes vale la zona de 47 y medio interesante en el rsi de diario vale qué pasa con el rsi de una hora pues que ya hemos visto que tenemos una pedazo de divergencia brutal brutal vale qué pasa con el rsi de cuatro horas pues que lo tenemos súper desgastado y también tiene su divergencia vale estamos más horizontal pero fijaros el precio brutal y aquí bueno pues estamos más bien horizontales todavía es interesante sería que a empezar a bajar y el precio siga subiendo entonces ya nos generaría una divergencia bajista un poquito más acentuada pero bueno así ya bastante acentuada es y en diario como hemos visto bueno de momento pasando la zona de 50 pasando a zona de construcción con lo cual si vamos pasando zona de construcción podemos esperar que haya más subida dicho esto que pasa que toda zona de impulso tiene un retroceso tenemos un impulso un retroceso un impulso un retroceso un impulso un impulso un retroceso otro impulso y ya nos fuimos al carajo vale entonces en este caso no va a ser diferente hay veces que subimos muy a lo loco muy a lo loco muy a lo loco esto fue aquí y fijaos aquí una dos tres vale las tres marías entonces si vamos a subir de esta forma y vamos a subir porque claro de mínim desde el mínimo hasta el máximo que hizo bastante más fue bastante un 39 por ciento aquí caímos otra vez y recuperamos un 31 aquí caímos otra vez y subimos un 28 yo no sé lo que vamos a subir aquí sólo sé que si estamos vamos a suponer que estamos en torno a ese 30 o en torno a esta línea de tendencia de máximos por ejemplo vale no digo que vaya a ser ahí puede ser en esta y que ya empezamos a retroceder para luego volver a subir o incluso que se vaya a esta porque no podría ser perfectamente pero bueno qué zonas coinciden con posibles resistencias primero ya lo dijimos vale la zona de 24 y medio importante estos cierres de máximos que haya que hay en esta zona habría que superarlos si los superamos siguiente opción sea sea el siguiente objetivo pues este mínimo con estos mínimos vale la zona de los 28 de ahí para arriba vamos a ver si a estos puntos de pivote que hay aquí arriba la zona de 30 31 los veo un poquito más complicados vale pero pero nunca se sabe veis estos apoyos que hay aquí en la zona de 28 700 y pico 28 28 lo que es nuestra rose line vale para mí es la zona de máximos más allá de eso lo veo difícil eso es siempre y cuando rompamos aquí la ls y para seguir subiendo si no pues tendremos que tener un retroceso ir arriba que retroceso tendríamos si esta zona de confluencias en la que hemos estado funciona y retrocedemos pues bueno si nos tiramos el pisto con un fijo vale de máximo mínimo tenemos por un lado que nos coincide bastante bien 21 568 bueno 21 vamos a hacerlo a 21 600 vale a esa zona de cierres coincide bastante bien coincide perfectamente de hecho tenemos otra zona en nuestra quería línea verde en los 21.000 y tenemos nuestra línea azul en 20.575 serían esas tres zonas 1 2 y 3 la picadora molinex y máxima la caída ya más allá de los 20.000 lo dudo de momento tal y como está la cosa a no ser que mañana venga una muy mala noticia y nos vayamos para abajo con celeridad ahora bien ahora bien pase lo que pase mañana vale sea bueno el número o no sea tan bueno si no es tan bueno ya sabemos que la volatilidad será la baja y si es bueno puede haber un algún momento de engaño siempre pasan estas cosas vale entonces puede haber bastante volatilidad y lo normal que esta semana a lo largo de toda la semana pueda haber bastante volatilidad de momento la volatilidad es al alza agradecidos todos y bueno vamos a ver si nos da la oportunidad de personalmente vale poder seguir comprando a la baja más arriba y lo que va en largos poder seguir vendiendo poquito a poquito cosas que hay ahí esto quiere decir que no voy a hacer una operación en largos en un momento dado que vea que sí claro pero si rompo esta zona así sobre todo si la rompo mi apoyo pues me da más garantías todavía ya veremos vale pero una consolidación una bandera como está haciendo ahora mismo no es que no le da no le da ni tiempo sea porque la subida de hoy de otro 266 por ciento oye parece una chorrada pero no lo es es bastante dinerito muy dinito muy fresquito en cuanto a ter y un interior que le pasa pues que de momento a recuperar esta zona está consolidando y está todo el mundo así un poquito de mujer si tuvieron ya que ponerle un parche a esta primera cosita que han hecho a ver si sale bien si no sale bien y bastante dudas pero la realidad vale la realidad es que técnicamente vale hemos pasado la media de 100 y lo que hemos hecho ha sido pullback y empezar a rebotar vamos a ver qué tal se comporta mañana importante porque se está creando un mogollón se genera un mogollón de fomo alrededor de de merge y bueno pues a ver qué tal a ver qué tal sale yo creo que os saldrá bastante bastante bien y ya sabía una noticia por ahí que en noruega creo que era estaba generando su su cripto moneda nacional alrededor de ter y un entonces bueno vamos a ver ahora por otra parte la media de 200 que está ahora mismo en la zona de 20 72 la zona de 2000 para mí creo que es una zona bastante buena donde quizás un techito de chito y luego ya podamos retroceder en cuanto a bitcoin por medias vamos a verlo donde lo tengo aquí aquí tenemos medias abiertas vamos a verlo porque creo que es importante vale decíamos ayer que la media de 50 era pasable la media de 100 podía ser más dura y la está pasando vale pero hoy pero qué pasa en semanal que tenemos ahí una resistencia a la media de 200 importantísima importantísima eso quiere decir ahora podemos pasar y que no lo más probable es que llegue a ella al menos que llegue a ella ya pasarla zona de resistencia importante tengo ahí una línea roja además que es por algo ya los máximos de cierre que hubo aquí en 24 400 24 500 vale esto está es una buena zona pero también tenemos otra vez que viene nuestra ema 20 a decir no sé entonces estarás de todas estas cosas que la gente ya está yo estoy viendo demasiado como alrededor estuviendo que la gente ya está echando las campanas al vuelo demasiado rápido en mensual fijaros que septiembre suele ser un mes muy negativo no digo negativo muy negativo estamos intentando bueno estamos ahora mismo justo en el borde con la media de 50 ciclos de 50 meses estamos ahí justo estamos en ese punto es en ese puntito entonces todavía queda mucho mes estamos a día 12 hay fomo hay un poco de rollo vamos a ver qué pasa el día 21 también cuando hable powell pero bueno todo lo que hagamos por el camino bienvenido sea y que luego que nos quiten lo bailado dicho esto cruces que siempre decimos no no es que hay cruces muy buenos ya ya es que fijaros que aquí tenemos un cruce de ma 20 con nuestra línea nitro negativo el semanal tenemos un cruce muy malo que lo tenemos aquí la media de 50 con la de 100 muy malo y sin embargo seguimos subiendo bueno esta teoría este el inicio de este curso puede estar descontado pero vamos a ver cómo cómo responde vale dicho esto la zona de mínimos en la zona de 19 300 más o menos la zona de máximos en la zona de 24 y medio este margen podríamos estar más tiempo ahí no os penséis que esto ya es venga lo rompemos y nos vamos para arriba para nada para nada hay que consolidar las subidas porque si no las consolidamos todo lo que sea subir tipo rally corriendo demasiado ya sabéis lo que pasa no no hace falta que os lo diga bien en cuanto al total market bien subiendo está pasando la media de 100 veos que está en esta zona estuvo peleando con ella y no pudo aquí la está pasando bueno qué pasa cuando lo hace lo de pasar que la pasa sube y la red estea entonces ya veremos cuando la pasen si la red estea y que termine de hacer su trabajo por otra parte la dominancia de bitcoin se ha disparado ha subido una barbaridad esto no es normal vale esto no es nada normal se está metiendo mogollón de dinero en bitcoin en comparación con las altcoins cuidadito vale cuidado porque la dominancia que suba tanto subiendo bitcoin subido un 2% vale que no es no es moco de pavo 2% en este mercado ya sabemos es un mercado pequeñito pero es una barbaridad es una barbaridad bien qué pasa con nuestras queridas acciones tokenizadas el oro etcétera 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 pues que está más bien aburrido o sea lo que es el tema del oro está aquí intenta recuperar hasta que yo hasta que no llegue a la media de 100 de momento no hay sigo sigo tengo una operación abierta para mí doble solo zona de soporte bueno pues debería de subir a ver si sube y pasa este punto de pivote y me lo quito encima eso pero esa pequeña operación que tengo por ahí por otra parte los cortos de bitcoin vale lo que decíamos ayer posible llegar a la parte de abajo del canal es donde están llegando con castañazo ahora bien ojo vale porque digo ojo porque yo no sé por qué hay muchos sitios en los que están diciendo que hay se están abriendo muchos cortos de bitcoin sin embargo la gráfica dicen otra cosa que se están yendo cortos entonces que hacen los cortos liquidar largos ya ha habido liquidación de de cortos con lo cual es momento de acumular los poco a poco vale cabeza y menos pero en el momento que empieza a rebotar fijaros dónde estamos ya estamos en la zona de 36 39 36 40 36 40 37 más o menos y 37 en rsi históricamente fijaros a los puntos que ha ido bajando para luego pero unos rebotes tremendos y estos rebotes son unas gestiones importantes vale de estos muy rápidos pero qué ahí están ahí están en momentos en los que se nos ha ido abajo del todo vale por ejemplo esto es septiembre del año pasado y luego tuvo un rebote en octubre vale lo que es al 12 de septiembre ya estaba aquí abajo estuvo tonteando aquí un poquito y luego tuvo un rebote importante el 18 de octubre 18 19 de octubre del 20 que pasó que pasó 18 19 de octubre del 20 bajo la idea no he visto 18 19 de octubre del 20 por aquí andarán octubre por aquí pues por aquí 18 18 18 19 de octubre del 20 pues no pasó nada fíjate un subidón un subidón me estoy llevando el disco ahora era del 20 estoy seguro a ver aquí está que está que está que está esta parte si 18 29 de octubre del 20 efectivamente tuvo un subidón luego un bajón en el 27 y no pasó nada simplemente y siguió subiendo o sea que en este caso no pasó absolutamente nada pero en mayo por ejemplo si que pasó vale en junio si pasó yo lo digo luego ya cada uno cada vez sea el vino como siempre dicho esto si perdemos este canal que bueno tiene un toque aquí otro toque quiero toque aquí este sería el toque perdemos este canal habría ya que bajar a esta zona de mínimos a la zona de 420 puntos sería bastante aquí se metería un castañazo y cuando empiecen a subir los cortos ya veremos tener en cuenta y os vuelvo a recordar lo de siempre estamos en una tendencia bajista que nadie ni nada os lleve a engaños vale esto es una tendencia bajista no voy a hecho suelo ya se va tu de mun cuidado con esas afirmaciones y aseveraciones que nos va muchas cosas en ello vale tener precaución que yo veo que mucha gente cuando ve algo que le mola mete ahí todo y luego plas te viene a visto como cogean a los conejos los estiraban así le metían así claga pues eso lo que te hace el mercado entonces tener bastante precaución vale en fin número yo más mañana más y mejor y como digo siempre invertir con mucha cautela guardar y que la paciencia os acompañe chao chao